de promoción olímpica. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Contanos un poquito así para quienes quizás no están al tanto, ¿qué es el centro de promoción olímpica? Bueno, el centro de promoción olímpica es un club que se dedica exclusivamente a la gimnasia de alto rendimiento y a la gimnasia formativa. En total tenemos unas 400 nenas, 450 en los meses de más pico, que vienen algunas desde dos horas por semana a hacer gimnasia por el solo gusto de hacerla, hasta gimnastas internacionales que compiten en Panamericanos, en tornos internacionales. Cuando vos hablás de gimnasia de alta competencia, ¿qué tipo de gimnasia es? Siempre gimnasia artística. Siempre gimnasia artística. Siempre gimnasia artística femenina. El centro está armado de manera que forma una gran pirámide. Tenemos una gran base donde hay muchas nenitas que ingresan en los niveles de escuela y de formación y en la medida que ellas van progresando, van escalando dentro de esa pirámide y en la cúspide habrá unas 30 gimnastas de primer nivel. Gustavo, ¿cómo se te ocurrió abrir este centro? ¿Lo abriste vos? No, no. Esto fue en el 90. Nosotros estuvimos en los Juegos Panamericanos, en el torneo panamericano en Tallahassee. Y en ese torneo, realmente, en infantiles, que fue donde yo llevé gimnastas, Cuba, Canadá, Estados Unidos nos destruyeron. Nos pasaron para arriba. Brasil más cerca de nuestra realidad, pero también nos ganó, pero los otros tres eran inalcanzables. En ese momento fue cuando me planteé con los demás papás de ese entonces y con los demás profesores, le dije, o hacemos gimnasia como hacen en el nivel internacional y entrenamos en igualdad de condiciones, o no compitamos más en este nivel. Sigamos haciendo gimnasia porque nos gusta, todo nos apasiona, pero no vengamos a este nivel. ¿Por qué era como pasar un papelón? No, no era pasar un papelón, porque no pasaban un papelón las chicas, pero no presentábamos una batalla de igualidad. Claro, no había posibilidad de competir, digamos. Montamos el centro de promoción olímpica, costó muchísimo esfuerzo, muchísimo de voluntad de los padres. Se conformó una asociación civil que es el centro de promoción, un club, el cual tiene una comisión directiva que la dirige. Y bueno, con esos papás de aquel entonces, que no son los papás actuales, de ellos muy pocos ya quedan, están en la comisión directiva de las gimnastas más grandes que están por dejar, armamos el centro de promoción olímpica. Y dos años después fuimos, casi tres años, porque uno había sido a principios o a mediados del 90, y a fines del 92, de diciembre del 92, fuimos al torneo panamericano en Infanto Juvenil en San Pablo. Y en ese torneo, por primera vez en la historia, obtuvimos una campeona panamericana absoluta argentina. Ahora, ¿en qué difiere, de repente, en qué difirió el trabajo que lograron este cambio? ¿Por qué? ¿Tuvieron más horas? ¿Tuvieron más dedicación? ¿En qué se diferenció con lo que eran los otros clubes? Se conjugaron una cantidad de cosas. Primero, tomamos personal, incluso yo, además de profesor de educación física, soy ingeniero civil. Y hasta ese entonces me dedicaba a las dos cosas. Hoy me dedico solo a la gimnasia de alto rendimiento. Entonces, nos dedicamos full time a esta actividad. Nos perfeccionamos, empezamos a viajar mucho por el mundo. Viajamos con nuestras gimnastas en entrenamientos y torneos y competencias. Mandamos profesores en los niveles de formación a perfeccionarse en el exterior. Y, bueno, el resultado fue que entonces, desde la base de la pirámide, comenzamos a formar gimnastas con perspectivas o con posibilidades, en el caso de que tuvieran las condiciones, en el caso de que la nena lo quisiera, alcanzar niveles más altos de entrenamiento. Y las condiciones de infraestructura fueron las que correspondían para poder desarrollar ese trabajo. Y para una nena que quiere ir al CPO, ¿el costo es muy distinto al de un club? No. ¿Supongo lo tiene que pagar como cuota o algo así? Yo no conozco en este momento en dónde están los costos en todos los clubes, pero en el CPO sé que los clubes han arancelado muchas actividades. Si uno suma el arancel más la cuota, más o menos cuesta lo mismo. Una nena para venir a gimnasia, en el CPO te lo puedo decir, paga 38 pesos por mes. Ajá. Y después del resto depende, digamos, su transporte y eso es como cualquier otro club. No hay nada extraño. No hay nada extraño. Lo que puede gastar en la vestimenta y eso es lo mismo también. A veces, cuando hay casos especiales, otorgamos becas. Pero no otorgamos las becas, y eso es importante, no otorgamos las becas porque sean buenas o malas gimnastas. Romina Plattarotti siempre pagó su cuota porque nunca tuvo dificultades para pagarla. Para pagarla. Romina Mazzoni la paga porque nunca tuvo dificultades para pagarla. Y así la mayoría de las gimnastas del CPO. Cuando becamos una nena es de pronto una gimnasta que quizás hace 4 años que está con nosotros, 5 años, de pronto hay un inconveniente en la familia. Y tiene que... O un problema de que se quedó sin trabajo el padre. Y bueno, en este caso las becamos. Las gimnastas se becan en el CPO porque no pueden pagar y no porque sean buenas o malas gimnastas. Está bien. ¿Y cómo es? ¿El entrenamiento es igual para todas? ¿O cuando llegan a este lugar que decís vos, cuando vos ves que se van acercando más a la punta de la pirámide, es cuando como director te toca decir, bueno, no, tenés que hacer más horas de entrenamiento, te convendría esto, te convendría lo otro? No. Cuando las gimnastas entran en los niveles de escuela, ellas optan la cantidad de horas que quieren entrenar por semana. Ah, eso es algo de elección de las chicas. Pero en los niveles formativos cuando comienzan, entre dos horas semanales y seis horas semanales es optativo. A partir de ahí, de pronto, la nena recibe un papelito y dice, estás en condiciones de pasar al nivel que sigue. El nivel que sigue requiere mínimo seis horas semanales de entrenamiento. Entonces la madre y los padres deciden, bueno, ¿lo autorizamos o no lo autorizamos? La nena decide, ¿quiero o no quiero? Si quiere, pasa al nivel que sigue. Y así sucesivamente, y al próximo, la cantidad de horas mínimas. Un poco más de esfuerzo. Porque si no es mentirles, no hay niveles, la cantidad de horas no la disponemos nosotros arbitrariamente, la dispone el nivel de competencia para el que se presenta. Y ahí es donde entra a jugar la responsabilidad nuestra como docente, decirles, mira, para este nivel, menos de tantas horas realmente estamos mintiendo. No hay problema, sino a veces se dan nenas con muchas condiciones, pero que tienen la gimnasia como una actividad secundaria o terciaria. De pronto, primero está la escuela, el inglés, la computación, las clases de guitarra y después viene la gimnasia. Gustavo, supongo que vos en el momento que decidiste estudiar ingeniería, tenías cierta pasión o cierto amor por esta carrera, como también te ha pasado con la gimnasia. ¿Qué pasó? ¿Por qué en un momento de tu vida decidiste dejar lo otro y que la gimnasia iba a ocupar el 100% de tus horas? El nivel técnico, la gimnasia es un deporte de alta tecnología y de alto conocimiento técnico. Se aplica mucho a biomecánica, hay que estudiar mucho. Nosotros incluso manejamos, los entrenadores de los niveles más altos, manejamos mucho de computación. Los programas de las niñas los llevamos en programas de computación, la periodización. Y en ese momento yo sabía que si entreno 7 horas y media con una gimnasta para un nivel internacional o 6 horas y media por día, no tengo margen para desarrollar otro trabajo paralelo. En ese instante fue cuando dije, bueno, o lo hago en serio, si yo le pido tanto y nosotros les pedimos tanto a la gimnasta de que ellas lo tomen en serio y nosotros lo tenemos que tomar, con la misma seriedad y con la misma dedicación que ellas. Y bueno, así es que desde que me dedico a esto, hace 8 años o 7 años que se creó el CPO. ¿No te arrepentiste para nada? No me arrepentí y asistencia perfecta. Jamás tuve un ausente ni por enfermedad ni por dolor de nada. No, evidentemente te gusta. Gustavo, ¿nos acompañas un rato más? ¿Cómo no? Bueno, hacemos ahora una pausa. Él es Gustavo Moura, el director del CPO del Centro de Promoción Olímpica. Director y docente además, no solamente director. Claro, ocupo el cargo de director, pero soy uno de los profesores que quieren estar. Estás ahí trabajando con ellos. En total somos unos 10, 12 profesores que estamos. Una pausa entonces. Gustavo Moura, el director del Centro de Promoción Olímpica. Gustavo, la otra vez estaba charlando con una de las entrenadoras del SENAR y me contaba que el grupo de las chicas que entrenan de la Selección Nacional habían viajado a Rusia. ¿Cómo hace una alumna tuya para integrarse a la Selección si tiene nivel de Selección? Sé que tenés alumnas de nivel de Selección, como Romina Mazzoni, para poder viajar y para poder participar en la Selección Nacional. Hasta ahora la han integrado siempre y en el año, por ejemplo, 96, fueron las gimnastas que más resultados trajeron al país. Romina Mazzoni estuvo en el Sudamericano de Bolivia y trajo 5 medallas de oro. La que le siguió en medallas fue, y en posición en el ranking fue Jessica Neri, que también es gimnasta del CPO. En los Juegos Panamericanos, las dos mejores gimnastas del equipo argentino fueron Romina Platarotti y Romina Mazzoni. Romina Mazzoni era su primer gran torneo internacional. Ellas han integrado hasta ahora. Esto es una novedad, una innovación que se ha incorporado este año. Te pregunto justamente, para la gente que por ahí no sabe, la Selección Nacional viajó ahora dos semanas a Rusia a hacer entrenamientos, y Romina no pudo viajar con la Selección. ¿Por qué pasó esto? No la citaron, primera cosa. No sabemos a ciencia cierta por qué no la citaron. Hay una disposición que a partir de ahora deben entrenar tres días a la semana con otros entrenadores en el Senar. O sea, cualquier gimnasta de cualquier parte del país, si quiere pertenecer a la Selección, tres veces por semana tiene que entrenar con la Selección. Las de Capitán nada más, ¿eh? Las de Capitán. Y en eso se da, y las únicas gimnastas que no entrenan para nada en el Senar son las del CPO. Por eso, las que más le altera el sistema este es a ellas tres. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, por una cuestión de tiempo, Romina no podría ir tres veces por semana a la Selección, por una cuestión de criterio? Se conjugan varias cosas. La primera, ellas tienen armada toda una... Todas nuestras gimnastas viven en la zona de influencia del CPO. Devoto, Liniers, Villa del Parque, Versalles. Entonces, todas tienen armada su vida en función de eso. Romina, por ejemplo, entrena a la mañana, junto con Jessica y otras 20 y pico de compañeras más. Creo que entrenan como 30 y pico de nenas, 40 nenas a la mañana. Y de ellas almorzan en el CPO al mediodía ahí mismo, se traen la comida, la calienta en el horno al microondas y se van. Todas juntas salen los remises. Remis para primer año, remis para segundo. Casi todas van al mismo colegio que el colegio las apoya. Y luego del colegio vuelven al horario de entrenamiento a la noche, seis y media de la tarde. El Senar es un desplazamiento extra. Ese por el punto de vista de movilidad y organización. Ahora, el otro tema grande es, estas gimnastas llegaron a los niveles que llegaron siguiendo un plan de trabajo. No es el único plan de trabajo. Puede haber otros y seguro que los hay. Pero si ellas, este plan de trabajo les dio resultado y con estos entrenadores les dio resultado, ¿por qué forzarlas a cambiar? En otras partes del mundo no pasa eso. Pero a mí se me ocurre, a lo mejor te pido que me expliques porque puede ser por ignorancia. En casi todos los deportes los jugadores están con sus entrenadores de sus clubes haciendo su actividad durante todo el año. Y en el momento en que la selección los convoca, tienen que sacrificar a su entrenador e ir con un director técnico que es el director elegido para la selección. En los deportes de conjunto tiene un sentido porque se pasa la pelota uno al otro. Pero en un deporte donde el equipo más fuerte de gimnasia es cuando las seis gimnastas que suben a los aparatos obtienen la mayor nota posible. Y esas son, ese equipo, si las seis obtuvieron un puntaje alto, obtienen un resultado alto como equipo. No depende de la relación entre unas y otras. No se suben en ningún momento juntas al aparato. Y Estados Unidos, por ejemplo, siempre viaja con su equipo completo, con los entrenadores correspondientes a cada una de las gimnastas. Porque de pronto una gimnasta que hace mil abdominales es injusto que solo haga cien, como la que está acostumbrada a hacer cien es injusto que haga mil. Entonces cada una sigue su programa de entrenamiento, cada una sigue su trabajo y cada una tiene su entrenador que la apoya durante la competencia y en los entrenamientos. O sea que evidentemente está fallando el sistema, la estructura de la gimnasia, del sistema de gimnasia. ¿Qué es lo que falla? Yo creo que el tema es el siguiente. Nosotros debemos facilitarle, y la estructura, las organizaciones deportivas deben facilitarle al deportista todo para que logre el mayor rendimiento posible. Y así debe ser. Porque si no, no me explico, como un país como Argentina, logramos tan magros resultados en los torneos internacionales como los Juegos Olímpicos. Y no solo en gimnasia, hay muchos deportes. Hay deportes, hay países que tienen diez veces menos Producto Bruto Interno que nosotros, como Burundi, obtuvo mayor cantidad de medallas que Argentina. Claro, es increíble eso. ¿Hay algún tipo de solución para que el gimnasta no sea la perjudicada, en este caso Romina Mazzoni, que es tu alumna, no sea la perjudicada? ¿Cuál sería la solución? Sí, la solución es que cada gimnasta, en el caso de nuestro deporte particular, es que en el caso de nuestro deporte particular, es que las gimnasias que tienen resultados, se les permite seguir entrenando bajo el sistema que ellos se han escogido. Con su ordenador particular. Y que se las controle. Una de las cosas que habíamos propuesto desde el centro de promoción olímpica era que se asistiera a controles, donde ese controlado está en el nivel, corresponde. Porque la realidad es que vamos afuera y después son las que obtienen las mejores, no tienen los mayores resultados. ¿Y ustedes propusieron esto a la selección? Lo propusimos. ¿Y tuvieron alguna respuesta? No, no, no la contestaron. ¿Todavía no saben entonces? No, no, no. Los padres son los que están en estos momentos tratando el tema directamente con la confederación, porque el club lo único que puede hacer es apoyarlas en lo que decidan y en lo que quieran. Bueno, pero realmente la que decide, esto es un país libre, la que decide debe ser la gimnasta, debe ser el deportista. Ayer estuvo Erich, o el otro día estuvo Erich. Sí, ayer estuvo Erich. ¿Vos le preguntaste qué sentía él, si para él era importante el entrenador? Sí. Y él te contestó que era fundamental. Que él necesitaba el entrenador, que era quien lo había llevado desde chico y lo había colocado donde está hoy en estos momentos deportivamente. Bueno, lo mismo sucede para cualquiera de estas gimnastas. Por algo los norteamericanos viajan con seis gimnastas y seis entrenadores diferentes y cuando no son seis son cinco porque dos gimnastas pertenecen al mismo técnico. Sí, es una pena en realidad que no se puedan poner de acuerdo, ¿no? Porque en definitiva los que se perjudican son los gimnastas. Las gimnastas. Y el país también. Claro, me hace acordar, ¿sabes qué? A nivel que a lo mejor no se puede comparar. Cuando fue en su momento en el fútbol que Daniel quería determinados jugadores y que yo sé que es un equipo, pero digo, esta pelea que perjudicaba a los jugadores y el técnico los quería retener y no los quería dar. Es que nosotros los damos, no hay problema. El tema es, si las gimnastas pasan a otro programa de entrenamiento, ¿quién es responsable si esa gimnasta no llega bien? Romina Amazoni, concreto. Jessica Negriera, ellas entrenan para el Juego Olímpico del 2000. Si cambian de programa ahora de entrenamiento y toman otro programa, porque lo dispone cualquier organismo que lo disponga, y ese programa fracasa, ¿quién va a ser responsable entre Romina Amazoni, Jessica Negri, Riera, de que les fue mal? Y vos. No, yo no. No, vos no vas a ser responsable, pero te van a mirar a vos como diciendo, ¿qué pasó? Es que alguien debe hacerse. Yo me hago responsable del programa que yo aplico y que aplica todo mi grupo técnico, que es el que hayan escogido ellas. Y si nos va mal, nos va mal. Claro, yo lo que me refiero es que en cierta medida, si a ellas les llega a ir mal plegándose a este sistema, vos te vas a sentir mal también. Seguro. Te vas a sentir responsable de que no pudiste hacer nada para que... Pero yo te aseguro algo, tenemos muchísimos problemas nosotros por sostener el apoyo a estas gimnastas, porque en la medida que las apoyamos, seguro que si ellas no fueran las primeras en el ranking, no tendríamos la cantidad de problemas que tenemos. El tema es, si ellas tienen el lugar adecuado y el lugar psicológico, el entorno social que las sostiene. Les va a ir. Porque en este deporte es importantísimo también el entorno social. No, seguro. Las compañeras, las compañeras de equipo, el clima de entrenamiento, que sea algo que entusiasma y no que sea una carga, un peso. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Gustavo, te propongo que veamos algunas imágenes de Atlanta. Claro. Y bueno, más o menos me vas contando, porque supongo que debes conocer el sistema de cada uno de los gimnastas que vemos, ¿no? Sí, seguro. Por ejemplo, cuando ves este tipo de gimnasta, ¿no? Sí. ¿Vos sos de esos que observan la forma en que se han entrenado, el resultado que se da? ¿Intentan todo el tiempo perfeccionarse mirando a otros grupos, a otros gimnastas? Sí, nosotros como modelo de entrenamiento, aunque parezca una... El entrenamiento nuestro se basa en el programa original ruso. Y nuestros supervisores, hay un maestro nuestro que es el que nos guía, Jim Walker, él es norteamericano, pero su escuela, su estudio lo ha hecho todo en la ex Unión Soviética. Su tesis la hizo en Canadá, de ese estudio, y bueno, ahora radica en Estados Unidos y trabaja en Estados Unidos, teniendo las mejores gimnastas de Estados Unidos. ¿Qué ventaja tiene el hecho de elegir el sistema ruso? No, el sistema no, es el ritmo y el programa de trabajo. La periodización es muy estricta. Nosotros manejamos mucho los porcentajes de trabajo por día. El día miércoles es un día del 100% y el día jueves es un día del 50% y lo respetamos a rajatablas. El día jueves, el programa original en ruso, porque lo hemos traducido desde ruso, dice... Frutas, vegetales, sauna, masaje. Nosotros comemos frutas, vegetales, sauna y masaje a los gimnastas. En eso somos muy, muy respetuosos de la periodización. Entonces, que es uno de los grandes secretos del alto rendimiento, encontrar justo la periodización para lograr el resultado. Claro, yo supongo que para que una gimnasia sea capaz de tener una buena performance, como a lo mejor la que estamos viendo ahora, no solamente depende del entrenamiento, sino que de este conjunto de factores que estás diciendo vos, ¿no? Desde la alimentación, hasta el entorno, hasta todo, la contención. También uno de mis grandes maestros me dijo siempre, uno debe ir y entrenar y no practicar. Uno puede pasarse 5 horas, 6 horas dentro del gimnasio y practicar, pero cuando uno entrena persigue un objetivo. Y lo persigue hoy y mañana lo sigue persiguiendo y está un poquito más cerca del objetivo y es un objetivo que sigue a 4 años, a ciclo olímpico. El programa nuestro lo dividimos por ciclo olímpico y a su vez lo vamos adecuando a las competencias anuales de cada año. Gustavo, ¿alguna vez te ocurrió entrenar hombres o solamente te dedicaste al entrenamiento de gimnastas mujeres? Solo me dediqué siempre a gimnasia artística femenina, nunca se me ocurrió entrenar varones. ¿Difiere mucho el entrenamiento de los hombres? Sí, fundamentalmente los varones alcanzan su dignitud después de los 21 años, después de los 22 años. Ah, son otros clases. Son otros clases. Erich está comenzando su carrera deportiva y es internacional. Y Romina, con 14 años, está ingresando también en el nivel internacional y Erich a los 14 no vive. ¿Hasta qué edad generalmente los hombres sí pueden seguir teniendo un buen rendimiento? Y hay de todo. Hubo gimnastas como el que hizo el triple mortal por primera vez, Yuki, que siguieron hasta la edad muy avanzada. Pero en general el promedio, ¿cuál es? ¿En varones? Sí. 27 años, 25 años. Ah, ¿y en mujeres? En mujeres hasta los 21 años. Ah, hay una diferencia muy grande. Bueno, pero ahora me comentaban que el hecho de que se ponga el plazo de que tengan que traer 16 años para empezar, puede ser una ventaja o no. Sí, es lo que corresponde. Si uno mira las gimnastas y gimnastas de Juego Olímpico, que no estaba a la restricción de los 16 años, las que ganaron eran todas gimnastas grandes. Eran gimnastas de 20, 19. Además de hacer exponerlas mucho, digo, presión psíquica para una nena de 12 años, tienen que competir en este nivel olímpico, ¿no? Sí, es como todo, hay gimnastas que necesitan más tiempo y otras que necesitan menos. Yo tuve muchas gimnastas que necesitaban mucho tiempo psicológicamente para aguantar presiones. En el caso particular de Romina Mazzoni, es una gimnasta que es chiquitita. Yo siempre me acuerdo del primer torneito que hizo en nivel C. Su primera competencia, uno pensaba, bueno, voy a estar nerviosa. Se bajó y le preguntó a su entrenadora, ¿qué nota necesito para ganar? Le faltaba el último aparato Vila. Y fue y se sacó esa nota para ganar el primer puesto. Y tenía, no sé. Para todas las chicas, en general, las gimnastas son así, ¿no? Hay de todo. Hay gimnastas agarridas, hay gimnastas... Y cada una requiere un trato distinto. Hay gimnastas que el entrenador debe poner las cosas más en claro, hay otras gimnastas que debe charlarlo más. Una gimnasta muy pensante y muy inteligente, Romina Placarota. Claro. En Romina había que charlar el tema. Romina Mazzoni es una gimnasta más con sangre, ella es muy agarrida. Y a lo mejor se hacen muchos desafíos personales, ¿no? Sí. Muy, muy... Por una apuesta en un entrenamiento puede lograr cualquier cosa. Por una apuesta en un entrenamiento puede lograr cualquier cosa.